El año de último, los aniversarios de San Juan de los Remedios, el triunfador barrio San Salvador, el gallo, presenta su trabajo de plaza. El renacer del rey Tritón. Fue el lugar donde los canales decoraban el ambiente y toda clase de peces se acercaron para esperar lo increíble del regreso del rey. Este resplandecía en su trono poderoso, rodeado de burbujas, con cien de desunción, protegiéramos. Es el saludo de Mario San Salvador, el gallo, con la rampa rebeldia. El gran lugar donde estamos peleando los primeros minutos, después de las cinco de la tarde, cuando van a pasar el fuego, oye, 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 oye. ¡Vamos, trajimos que te va a quedar, y no hay que darlo. ¡Vamos, trajimos que te va a quedar! ¡Vamos, trajimos que te va a quedar! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!